Hoy el juego final, el juego número 7 entre venados de Mazatlán y tomateros de Culiacán. El ganador nos estará representando en la serie del Caribe de San Juan, Puerto Rico 2020. Como pueden ver ya abrieron las puertas, la gente ya puede ingresar al estadio, tomar sus asientos, esperar a que de inicio el encuentro. Gracias por ver el video. 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 Culiacán acaba de anotar su primera carrera, está 1 por 0 arriba, al cierre de la primera entrada, Culiacán se va arriba 1 por 0. Amigos, una carrera más de parte de los tomateros, está 2 por 0, 2 por 0 en el cierre de la primera entrada. Esto es la locura, vean como disfruta la gente de Culiacán. Gracias por ver el video. 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 нымcríbete. Gracias por ver el video. Por ver el video. Gracias por ver el video. Covid ux meuxébano. Gracias por ver el video. Entre ambos videos y tripoduosos. Y, theiras son a todos los segundos. Y, theyas son a un video.